Pues yo soy Pepi Guerrero, en este caso vengo como vocal son Andalucía de la Federación Española de Lupus y para nosotros estas jornadas son muy importantes porque los enfermos de lupus más de un 80% tenemos problemas en la piel y entonces es un placer estar en IDV porque ya son mis terceras jornadas y la verdad que son estupendas, aprendemos un montón y son muy necesarias para nosotros, para los enfermos de lupus que ya te digo que a lo largo de nuestra vida tenemos muchos problemas en la piel. Yo misma tengo psoriasis, tengo pústulosia microbianas, aparte de lupus y el tematoso sistémico. ¿Cómo es el día a día de un paciente con psoriasis o con lupus en este caso? Pues duro, pero con la gafa de ver cómo nos han enseñado nuestros compañeros dentro, bueno, pues se lleva. Se lleva, hay épocas mejores, épocas de brotes, épocas de remisiones, se lleva.